¡Soy un hombre que pinta! ¡Nada más, nada menos! ¿Eres tú, Lobby? ¿Quién iba a ser sino? Podría ser un ladrón. Los ladrones no abren la puerta con llave. ¿Qué tal el día, madre? Aquí, tumbada, esperando lo inevitable. Hoy he visto a una mujer. Tenía barba. Eso es legal. Me ha parecido preciosa. No me extraña que no tengas novia. Noche tras noche me siento aquí. Una mancha por aquí y una pincelada por allá. Aquí me siento a salvo, solo. ¡Ya voy! Veo belleza en todo. Uno tiene que abrir los ojos y mirar. Negro azabache, vermellón, azul de Prusia. Las multitudes pueden ser los lugares más solitarios. El cuadro del señor L.S. Loury, volviendo de la fábrica, es confuso y parece pintado por un niño. Es un insulto a los habitantes de Lancashire. ¿Al señor Denby no le ha gustado Loury? Lo considera un insulto. Voy a quemarlos, madre. ¿A dónde te ha llevado ese hobby? ¿Por qué pintas escuálidas escenas industriales que nadie te va a comprar? No es un hobby, madre. Tengo que hacerlo. Tengo el deber de pintarlo todo. La necesidad de capturar su modo de vida. La verdad. Cada ventana, cada ladrillo, cada pincelada está hecha de mí. Soy un artista. Soy un hombre que pinta. Nada más, nada menos. Soy un hombre que pinta. Soy un hombre que pinta.